El vídeo que habíamos montado nosotros en clase, de este estilo, ¿no te hizo gracia? Pues no, claro, porque hay que ser un poquito más serio, porque hay que acabar con Don Juan Tenorio y con todas estas tontas. Tino y Natalia, os propongo que corramos un tupido velo y que sigamos y continuemos con las previsiones de la semana que viene. Importante, martes 27, Aragón Musical. Y lleva toda la semana haciendo actividades, talleres, etcétera, etcétera. ¿Con quién nos vamos a encontrar el martes? ¿Va a haber alguna sorpresa musical? A ver, hay 14 categorías y para que os hagáis una idea, Bumburi está nominado a 6. Bueno, o sea, un cálculo de probabilidades rápido. Amaral y Bumburi son los que más nominaciones tienen. Eso pasa también en los Oscar. O sea, que asistiréis a este gran evento entonces. Y luego hay otros grupos menos conocidos, Tachenko, Interlude, Mr. Hyde. Y los de aquí, ¿no? Sí, Música Aragonesa. Música Aragonesa. Que la gente ya ha podido votar hasta el día 31 de diciembre, pudo votar por su elegido. Oye, pues pinta bien, ¿no? Pinta bien. No sé si a ti no, no. Enrique Bumburi. Lo conozco personalmente, me parece un tipo muy simpático. Me lo presentó. Y peculiar. Sí, me lo presentó Sandro D'Angeli, que es amigo personal suyo. En un concierto que hizo en el Palacio de los Deportes, en el Príncipe Felipe. Estuve un rato con él y me pareció un chico muy mejor, independientemente de su estética, ¿verdad? Que no comparto, que se pinte las uñas de color negro y los dedos. No mientas, te he visto pintar de negro antes en casa y te las has quitado para venir aquí. No me lo puedo creer. Está desvelando. Natalia Fondervila, uno. Florentino, cero. Bien. Todo vuelve, ¿no? Por cierto, yo no voy a ir, me parece, a este tema de la música, porque me parece que me va a molestar un poquito el oído. Tal vez vaya con mamá a Fitú. A mí me gustaría verte ahí, Tino, y ver cómo reaccionas. ¿En dónde? ¿En la música? En la música, esta. Bueno, veremos a ver. Yo, ojalá. La chico. Sin embargo, Natalia, Tino se apunta a todo esto de la gastronomía. Claro. Incluso esta semana tuve la oportunidad de estar con Ferradria. Con Ferradria. Cuéntanos, cuéntanos. ¿Qué te pareció este mes? Bueno, la verdad es que Madrid Fusión lleva... Rápidamente y nos vamos. Lleva ocho ediciones, Madrid Fusión es una organización magnífica que hace Joan Capel, uno de los gastrónomos más importantes de España. Y también no falta a la cita nunca Ferran Adrià, como no falta Arzac y toda la culmen de estrellas de la gastronomía española. Lo que pasa es que vi a Ferrad Adrià, bien es verdad que lo vi muy azacanao porque iba de stand en stand, tenía que preparar unos aperitivos de cocina molecular. Aún así era su día. Pero no lo vi estéticamente bien vestido. Es decir, lo vi con una chaquetilla muy de segundo pinche en una cocina grande. Y para ser quienes, la verdad que... Y para ser quienes, creo que tenía que ir como un pincel. Y no iba como un pincel. Pues vaya, se cayó el mito, ¿no? A mí particularmente sí. Hablando de mitos y de cocina, un amigo mío me llamó el día que te fuiste tú a Madrid. Sí. En plan, oye Natalia, ¿cuál era el cocinero que os gustaba? Y yo, Darío Barrio, Darío. Y no estaba. No estaba. Darío Barrio, no. Bueno, luego acabé en un stand de Johnny Walker con unos... Mediéndotelo. No, no, no. Con unos cocineros haciendo infusiones y mezclas relacionando la gastronomía con el Johnny Walker y con el Cardú. Magnífico. La conclusión, señores... Sobre todo a partir de la quinta. Magnífico. La conclusión, señores, que saco de esta noche es que Tino es único. O sea, después de todo esto es único. Y con esto ya nos despedimos. No creas. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos la semana que viene. Que gane el Zaragoza el domingo. Dios te oiga. Sí. Claro que sí. Vamos a vender algo. Bueno, yo ya estoy vendiendo a bonos de la semana que viene. Ah, dices vender algo para tuyo. No, no. ¿Vendemos a algún jugador? Eso. ¿Le pregunto ahora a Andrés? Pregúntale. No. Nos lo cuentas Tino. Natalia, muchísimas gracias a los dos. Hasta luego. Noticias curiosas, señores.